¡Suscríbete! 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 Sandra, era mi jamás regresión Sandra, cuando pierdo el peor Sandra, era mucho más que amor Sandra, las heridas que me causó Sandra, el genial que me enterró Yo aquí pienso en vos Espero tener una solución Nada que el tiempo no ocurrió Busco respuestas en mi interior Y hoy me encuentro sin opción Mis faltas contra el paredón Todo este mundo ya se terminó Sin la oscura ella mató Yo le toco a dónde voy Dentro de un mundo que no murió Pero su mentira vio su traición La dos ganas que nos alejó Y hoy me encuentro sin opción Sin faltas contra el paredón Todo este mundo ya se terminó Su cara oscura ella mató Y hoy me encuentro a dónde voy Dentro de un mundo que no murió Pero su mentira vio su traición La dos ganas que nos alejó La dos ganas que nos alejó Y hoy me encuentro a dónde voy La dos ganas que nos alejó Y hoy me encuentro a dónde voy La dos ganas que nos alejó Y hoy me encuentro a dónde voy